¿Por qué os enseñan los productos notables, Víctor? ¿Por qué? Porque yo puedo hacer esto a mano. ¿Cómo es a mano? Vamos a ver, Carmen. Te queremos igual, aunque no te calles, ¿vale? Te queremos igual, te queremos más si te callas. Podría hacer esto cada vez. A por A, A cuadrado. A por B, AB. B por A, BA. Y B por B, B cuadrado. Pero, ¿cuál es el problema? Yo puedo poner esto y luego decir, ah, vale, esto le doy la vuelta y como es AB más AB, 2AB, vale. Pero tardas más. Entonces os dicen, ¿por qué no os lo aprendéis de memoria y lo aplicáis? Pues yo lo voy a hacer. Este es el producto notable. Cuadrado de la suma, que es, por ejemplo, si pongo X más 3 al cuadrado es cuadrado del primero. El primero es X más cuadrado del segundo, que es 3, más el doble del primero, que es X, por el segundo, que es 3. Y luego, opero. Si ella puede, tú puedes. No es lo mismo estar copiando totalmente concentrado en lo que estoy haciendo, que estar así. ¿Cómo estabas tú así? Te faltaba la babilla. Venga, siguiente. Si pongo aquí 2X más 1 al cuadrado, por ejemplo. Cuadrado del primero. Más cuadrado del segundo, más el doble del primero por el segundo. 2X al cuadrado, ¿cuánto es? 4X al cuadrado. ¿Vale? 2X más 3 al cuadrado, cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, más el doble del primero por el segundo. 4X al cuadrado. Yo tengo la teoría de que el que no se lo aprende es porque tiene un problema con las reglas. Reglas simples. Y ese problema es porque no le han enseñado desde pequeño a obedecer y no pensar. ¿Que hay que ser una persona sin mente y obedecer y no pensar? No. Pero hay veces en las que conviene. Y luego, cuando yo ya sepa, decidiré qué hacer. Si hacerlo a mi manera o hacerlo de otra manera. ¿O inventarme yo mi método? ¿Qué? Muy bien. Eso quiere decir que está usted mirándome el culo. Bueno, pero para ver la pegatina en el culo tiene usted que mirarme el culo. ¿Vale? No, no. Aquí hay otras que no me han dicho nada. No sé si es por mí eso. No. A mí me da igual. Tu foco determina tu realidad. Donde tú estás concentrado determina tu realidad. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo. Y ahora viene la pregunta del millón. Que me hacen algunos. Dicen, vamos a ver. Doble del primero. ¿Y el segundo no es menos uno? No. Aquí el signo ya está en la expresión. El segundo es uno. Dos X menos uno. Tres X menos uno al cuadrado. Sería cuadrado del primero. Más cuadrado del segundo. Menos el doble del primero por el segundo. Nueve X cuadrado. Más uno. Menos seis X. Tres X menos dos al cuadrado. Para aprenderse esto. Lo único que hay que tener es voluntad. Quien no se lo aprende es porque no quiere. El que no se lo sepa todavía es porque no quiere. Yo solo digo que a mí me lo enseñaron en segundo de eso. Y me lo aprendí. Entonces eso no lo va. ¿Qué tal es el segundo? ¿What? ¿Perdone? A mí me olvidé en el tercero. Sí lo has dado. ¿Te lo coloco o no? En segundo. En segundo. Te lo dan tu tiempo de Franco. Te he llamado viejo. Yo nací y todavía estaba Franco vivo. Ya. Porque mi madre es más joven que tú y... Unfortunatelli. Unfortunado. Lo digo... Unfortunatli. It's English. Eso significa inafortunado. Desafortunadamente. Y luego está el bonito del todo. Que es este. A más B por A menos B. Que es A cuadrado menos B cuadrado. X más uno por X menos uno es... X al cuadrado menos uno al cuadrado. 2X más 3 por 2X menos 3 es... 4X cuadrado menos 9. 3X menos 4 por 3X más 4. Da igual que este uno delante que detrás. Es 9X cuadrado menos 16. Y se acabó. 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 Y se acabó.